Hola, muy buenas a todos chavales, aquí MisterQui, bienvenidos a un videoblog, como podéis ver Y bueno, en este vlog os voy a comentar un par de cosas nuevas del canal Y también voy a hacer un preguntas y respuestas al final para alargar un video un poquito, ¿no? Bueno, primera cosa, comentaros que he encontrado los blogs de Jamaica Sabéis que subí el primer blog al canal, pero los otros no los habéis visto porque se me rompió la cámara Y pues no los visteis, ¿no? Pues ahora ya tengo la cámara funcionando y todo, y ya están los blogs hechos, eso es una cosa muy buena Y bueno, la otra cosa que comentaros es un... no sé cómo decirlo, es como una nueva serie que vamos a hacer en el canal Donde lo que vamos a hacer, vamos a hacer una semana de solo gameplays de un juego O sea que, por ejemplo, una semana de gameplays de Black Ops 2 Bueno, no, no, algo más específico, como por ejemplo, una semana de solo gameplays de Black Ops 2 Donde nos sacamos el hambre Solo una semana de eso, es decir, 7 vídeos durante una semana Y bueno, esto va... os comento esto porque va a empezar la semana que viene Y no os voy a dejar el juego, ya sé que algunos lo sabéis porque me encontrasteis por el blog en Twitter Y me empezasteis a preguntar las novedades del canal Pues yo os lo comenté porque soy tonto y no pensé Y sí, o sea que esto va a empezar la semana que viene Van a ser 7 vídeos, si no me equivoco, 7 o 8, no estoy seguro, no están acabados de editar 7 o 8 vídeos van a empezar la semana que viene, el lunes Se van a subir a las 12, hora española Hora española europea, o sea que... Por los que estáis en Perú, Colombia, México Esos horarios van a estar para 6, para 6 de la tarde vuestra O sea que por eso pues lo veréis cuando acabáis el cole O es que no sé, a qué hora se acaba el cole Y pues ya os tendréis por aquí el tiempo, ¿no? O sea que por eso, por un lado, perfecto ¿Ok? Y los vídeos la semana que viene Lunes, lunes, hasta domingo Y creo que el vídeo de domingo O lo vamos a dividir en dos vídeos por aquí al día O lo vamos a hacer un poco más largo O sea que... pero no, ¿vale? ¿Ok? Y vamos a hacer aquí... tengo un par de preguntitas aquí apuntadas Bueno, son un poco preguntas que no habéis hecho a lo largo del canal Que, bueno, que... no he respondido Vamos con la primera vez aquí ¿Quién formó el canal? A ver, esta pregunta... La formamos los dos a la vez Bueno, como sabéis, éramos tres al principio Pero un poco de historia del canal Eso es... hace un año, hace más de un año, eh Ya flipa gente Sí, bueno, hace más de un año Formamos tres el canal Pero... solo dos teníamos capturadora Y eso cambió la cosa Porque solo dos podíamos subir vídeos Si miráis una intro súper antigua Que no sé cuándo la dijimos En la intro original salen tres nombres Cam, el mío Raúl, el que no está Y Arón, que es Mr. Banana Y... o sea que salen esos tres nombres O sea que... por eso os lo digo Que... Fuemos tres Y después se fueron... se fue uno Ya que no... 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 creo que... No quería del todo Formar parte del canal O sea que se fue O... y bueno O sea que el canal se formó A base de tres A la vez O sea que... Yo creé el Gmail Creo... Creo que yo creé el Gmail Porque está mi nombre Y... o... Y después nosotros Pues... el mismo día Ya tenían todos los asesos Teníamos el canal Todo, todo, todo O... y bueno Vamos a... otra pregunta Que ya es también un poco Sobre la historia del canal Cuando empezasteis al canal ¿Queríais subir gameplays? La verdad es que sí Queríamos subir gameplays Y mucho de lo que estamos subiendo ahora Más vlogs Vlogs de nuestras vidas Yo que sé Minecraft Ya que en principio Solo era COD Del canal Y es que se hizo aburrido ¿Sabes? Los primeros... Tres... Tres... cuatro meses Solo era COD Creo que intenté jugar a Minecraft Una vez Y era tan patético Era... Era tan patético Hicimos esa serie De juegos random Que... Supongo que no lo habéis visto Si sois más novatos al canal Si sois suscriptores Desde el primer día Pues lo sabréis Que... Bueno Hicimos una serie Que se llamaba Juegos random Donde jugamos a juegos random de PC Todos que... Que bueno Que... No tenía mucho sentido Ya que nosotros no... No éramos los mejores ¿No? Comentando Nos poníamos un poco nerviosos Delante de la cámara Y... Y así O sea que por eso pues... Ah... Creo que no tuvimos tantos suscriptores Al principio Eh... Ya que... Pues... No sé No sabíamos comentar Como... Como somos ahora Como... Ahora no hay duda Ahora me pongo delante de la cámara No hay duda De lo que voy a decir Sé exactamente lo que voy a decir No me pongo nervioso No... No dudo en lo que voy a decir ¿Sabéis? Mister Vanna Igual Si miráis el video En el principio Es que no sé No sé qué decir Me quedo como clavado ¿Sabéis? ¿Me entendéis? O sea que por eso Ah... Ya estoy para hoy Ah... Como veis de fondo Es una parte de mi casa O sea que ya vivo en el bosque Ese es mi balcón De aquí detrás Ya que bueno Veo un poco La montaña y todo Y gente Like, favorito, suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos esta semana que viene Para empezar la serie Adiós